¿Qué es el núcleo urbano de Coruña? Al contar este punto con mucha riqueza, porque constaba de dos orillas. Por un lado, la orilla este, que desde los orígenes se dedicó como puerto comercial de pesca, lonja y más tarde astilleros, y la orilla oeste, que se dedicó desde los orígenes al recreo de los coruñeses. La ciudad continuó su crecimiento colmatando así el extremo norte de Coruña, viéndose obligada más tarde a seguir desarrollándose hacia el sur. A partir de 1910, se introducen las grandes infraestructuras en la ciudad, como es el nuevo puerto comercial, y la red de autopistas que van separando aún más la ciudad del medio marítimo. El puerto comercial eliminó el rastro de la ciudad marítima en el lado este, al haber sido acercado con un alto muro para proteger los bienes que ahí se albergaban. Las autopistas, como he dicho, no hicieron correr mejor suerte para la descongestión de la ciudad, y la ciudad se terminó de colmatar. Sobre todo con la aparición de la vía Uteiro y ocho carriles, una autopista que terminó de acercar el desarrollo de la ciudad. Ante este panorama, el Ayuntamiento Coruñés decide trasladar las actividades en el puerto comercial a ocho kilómetros al oeste, liberando así una vasta extensión en el borde de la ciudad. Esto origina una oportunidad única de acercarnos de nuevo al mar, de acercar esta ciudad al mar que había perdido esa característica, y de introducir los programas necesarios en la misma. Para ello, en la estrategia urbana se plantean ocho puntos, como son la eliminación de las barreras existentes, como he dicho, el muro y las grandes autopistas mediante el templado del tráfico para permitir esa permeabilidad. Continuar el anillo verde que actualmente se va fragmentando, no existe una continuidad, que rodea la ciudad, consta de ruta ciclista pero no está conectada. Conectar los espacios verdes del interior, que no existe una continuidad entre ellos. Colonización del borde liberado mediante un programa público en forma de banda, de esta forma no obstaculizar la permeabilidad de la ciudad hacia el mar, sino siempre en esta dirección. La incorporación de programas no construidos en el intersticio entre el nuevo programa en banda y la ciudad, como huertos, espacios deportivos y zonas buscosas. Y la rehabilitación de espacios, las viviendas, que tomaré como referencia formal en cuanto a la geometría que llevan, que más tarde explicaré. Con esta estrategia urbana bien definida, damos el salto a la escala de proyecto, dividiendo el puerto en cuatro sectores. Uno, dos, tres y cuatro. Mientras que, bueno, dividido así para analizar cuál es el programa más adecuado para cada uno de estos sectores, porque tienen diferente carácter cada uno de estos espacios liberados. Mientras que el uno y el tres nos muestran que son buenas localizaciones para viviendas de baja densidad, al contar con mejores vistas hacia el mar y estar más separadas del bullicio de esta congestión de la ciudad, el sector dos, este, está mucho más en contacto con la trama urbana y consta de, o sea, tiene mayor perímetro de contacto con la ciudad. O sea, entonces, ideal para la localización de un programa público, los programas públicos necesarios y que actualmente son necesarios para la ciudad. Albergados, todos ellos en edificios híbridos de alta densidad, en el borde, de esta manera no colmatar de nuevo la ciudad. Nos centraremos, por tanto, en el desarrollo del sector dos, respetando los ocho puntos de estrategia global ya planteados y específicamente en la fase uno, que son los que están indicados en amarillo. En esta imagen apreciamos la permeabilidad transversal, la permeabilidad de la ciudad hacia el mar, nunca interrumpida, y la conexión, en este caso, del anillo perimetral verde. También vemos cómo se han incorporado los programas no construidos, el deportivo, el huerto, el bosque. Y aquí vemos un esquema del cambio de límite que estamos ejerciendo. Esta es la imagen del sector dos, pues actualmente encontramos esta situación en la cual existe la lonja, como ya han comentado, que no genera esta transición de la ciudad y que la aísla completamente del mar. Nosotros proponemos esta situación, mediante la cual existe una continuidad y estas bandas como que se levantan de la cota urbana. El programa. Se propone para las piezas de la primera fase un nuevo programa que surge de la hibridación del tradicional vivero de empresas y la experiencia centenaria albergada en un centro de mayores. Por un lado, Coruña es una de las ciudades españolas con mayor tasa de habitantes de mayores de 60 años. Por otro, cuenta con una de las mayores tasas de emprendimiento del país. El programa. Pretende sacar el máximo partido hasta las dos estadísticas. Mediante la vinculación de estas premisas. El centro de especialistas. Donde nuevas empresas puedan desarrollarse en el mercado bajo la tutela y acompañamiento de los especialistas que les guiarán a través, o sea, gracias a sus años de experiencia en todo el proceso de la creación de la nueva empresa. Estos son los especialistas. Se dispondrían como fichas las cuales indicarían la especialidad y la duración de la especialidad. De tal forma que cuando llegue a una empresa si necesita expertos en metales o en pintura se localizarían y se les haría venir. Si nos centramos de nuevo en la primera fase este nuevo programa se albergará en la geometría de banda propuesta sufriendo unas variaciones respecto a las edificaciones tomadas como referencia al posarse en este punto. Las variaciones son estas de aquí. Como por ejemplo el cambio de material a vidrio de esta forma para captar al máximo la radiación solar y calefactar de forma más natural los espacios interiores. Esta otra operación que es la de permitir la permeabilidad y separarse unos de otros en busca de las mejores vistas. O por ejemplo este último que es la operación de levantarse sobre la cota cero de la calle para permitir esos espacios cubiertos y protegidos de las fuertes lluvias y constantes de la ciudad coluñesa. Se crea un espacio protegido ahí abajo. En este otro lado encontramos, como he dicho, el proyecto desplegado donde se aprecian todas las operaciones que acabo de describir. Distinguimos entonces seis piezas agrupadas dos a dos. Al sur corresponden las del vivero de empresas con espacios de oficinas modulables y espacios de co-working. Más al norte se sitúan las correspondientes para los especialistas, tanto de ocio como de trabajo, pues talleres, bibliotecas, zonas de ocio. Y en el punto medio sería el punto de contacto de ambos mundos. Si pasamos hasta la planta baja apreciamos la conexión longitudinal que la vamos repitiendo en todas las láminas, cómo atraviesa completamente el proyecto y cómo el borde responde a estas vías transversales que se respeta de la ciudad recortándose y acercando de esta manera el agua a la ciudad. Bajo las piezas superiores que se ven como en negativo, o sea, se ve el pavimento, se sitúan programas públicos relacionados con el proyecto y protegidos, como he dicho, del intenso temporal de La Coruña. Sin embargo, vemos que en este espacio central no existe un programa complementario. Si bien aquí se ocupaba mediante huertos complementarios con la ciudad, aquí es un espacio más deportivo, aquí vemos cómo el programa bosque atraviesa por completo el proyecto, no existiendo un programa complementario en esta zona inferior. Esto indica que sucede aquí algo distinto. Ese espacio corresponde a la sección superior. Entonces, es el punto central donde ambos programas se fusionan en zonas comunes de transmisión de este conocimiento. O sea, ambos pares se unen en este gran vacío central donde, como he dicho, el bosque atraviesa por completo y existe una pasarela puente entre estos dos mundos. En la parte inferior vemos la imagen del conjunto desde la ciudad. En las plantas superiores se sitúa el programa específico del centro. La agrupación de bandas responde de distinta manera al frente ciudad, situada arriba, o al frente marítimo. Hacia la ciudad se responderá de forma más compacta, las bandas siendo paralelas y aprovechando los espacios más cercanos e intersticiales para escaleras de emergencia, comunicaciones y instalaciones generales. A medida que estas piezas se van acercando al frente marítimo, ambas piezas, todas las piezas se separan unas de otras, como he dicho, buscando las mejores visuales y aumentando las cualidades en el interior. Vemos las sombras producidas por la estructura en este espacio central en el que no existe forjado. Bueno, aquí vemos una imagen de la maqueta, la vista desde el mar. Bueno, tenéis ahí. Y bueno, desleguimos. En sección, el frente de mar, las piezas responden también en sección distintamente al frente de mar que al frente ciudad. Al frente de mar se sitúan en los dobles espacios y en las zonas comunes correspondientes a cada banda, en los espacios más ricos considerados. En ambos frentes, tienen un punto en común que es que ambos frentes se retranquean para disminuir el impacto visual de la pieza en el borde y difuminando de esta manera su silueta con el reflejo del cielo. Un efecto. Un efecto. Bueno, espera. Vemos aquí la imagen del puente intersticial entre ambos mundos. Aquí abajo. Vamos a la siguiente. Esta sección constructiva nos sirve para aclarar una vez más la composición del proyecto. Gruosas patas de hormigón armado se unen formando una viga de canto variable que finalizan los extremos con voladizos como hemos podido ver en las secciones con voladizos de hasta 10 metros. Sobre esta viga se apoyan unos pilares metálicos cerrando así el primer espacio habitable del interior con un muro cortina. Al llegar a la última planta estas costillas se curvan como vemos en la sección y el muro cortina ahora ha sido sustituido por escamas de policarbonato de 5 centímetros de espesor que confiere una luz difusa y de aspecto acuoso en esta planta como vemos en esta imagen superior. Bajo todo esto aparece el programa que he indicado varias veces que es el programa público con cierta relación con el superior y protegido sobre todo del temporal. Para finalizar me gustaría recalcar que los edificios híbridos no son inventos de nuestro tiempo tienen una larga tradición son el antitipo edificatorio puesto que su único parecido es el de acoger la diferencia. Pese a esto son una solución más poderosa que el edificio monofuncional. La ciudad de Coruña colmata su nuevo borde marino con programas mixtos de forma que maximiza la cantidad de experiencias en esta tira y permite que multitud de acontecimientos tengan lugar en el borde de mar. Gracias al híbrido el nuevo borde marino de Coruña y el puerto obsoleto pueden resultar atractivos y beneficiosos para muchos sectores de la sociedad coruñesa. Bueno, buenas tardes creo ya son las tardes buenos días todavía. Pues en principio bueno me gustaría dar la orden buena a César por por un par de temas más importante para mí es recuperar el concepto social de la arquitectura entonces yo creo desde mi época de estudiante me parece uno de los aspectos más importantes de la arquitectura es nuestro compromiso con la sociedad donde habitamos entonces me parece que más allá de resolver un proyecto arquitectónico estás buscando una manera de solventar unos problemas sociales crecientes en nuestro país y en la coruña y esta idea de unir fuerzas de la sabiduría de los mayores con las necesidades de buscada de empleo y emprendedores de jóvenes me parece pues un 10 y de hecho me parece como el aspecto más interesante del proyecto y te doy la hora buena por eso creo que has explicado muy bien el proyecto de eliminar el muro la estrategia urbana el autopista el anillo verde la ruta ciclista conexión de espacios verdes tanto en el interior como en el metro y quitar los obstáculos para llegar al mar y esa especie de vivero de empresas centro especialistas me parece muy ambicioso proyectualmente y también me parece que la estrategia que marcas es como dar forma arquitectónica a un programa tan interesante y tan definido y yo creo que ha sido más explícito en esa problemática de la arquitectura que es cómo podemos expresar el contenido con la forma espacial creo que lo hace es una lectura urbana de las formas de las cubiertas y extraes unos elementos con una mirada una óptica muy de arquitecto y eso creo que está muy bien donde extraes la forma de las cubiertas de los edificios y haces una lectura no copista o sea no un calco más bien una inspiración y una relación una abstracción vía diseño diríamos creo que eso te lleva luego a ciertos problemas del proyecto o estrategias del proyecto que es la espina que clava como si fuera un pincho maruno que clava perpendicularmente a los dedos del proyecto y creo que ahí es donde creo que el proyecto está más menos desarrollado que no creo que está mal planteado simplemente creo que ahí se puede enriquecer o desarrollar más esa relación entre las conexiones y lo que sí me preocupa en conjunto es su transformabilidad a lo largo de los años entonces tiene una estructura muy rígida que no permite a lo mejor un cambio de uso o un desarrollo del programa sin grandes cambios entonces eso aunque creo que la idea que cada pieza puede tener usos diferentes realmente a lo mejor sí sirve para esa transformación a lo largo de los años entonces y eso me lleva al siguiente punto que realmente es unos detalles es que es muy tocho yo creo que las sutilezas proyectuales luego a nivel de detalle la estructura es un HB de 50 la basamiento es muy muy tocho y creo que eso a lo mejor resta sutilezas a tu lectura principal y creo que el proyecto es más sutil de lo que parece entonces creo que en su conjunto es un proyecto muy potente muy interesante me gusta muchísimo el aspecto social que que hace esbozado me gustaría ver un poco más cómo funciona veo que hay vivienda me gustaría entrar más en el día a día de esta edificación y creo que hay mucho camino en ese sentido está muy bien creo que es demasiado pesado en su realización y creo que eso lo comenté con Antonio y me dijo que ella cree que eso es una estrategia eso es un está hecho adrede porque a lo mejor estás en el puerto y estás intentando que la estructura de este edificio sea tan potente como las estructuras del puerto entonces a lo mejor es adecuado lo veo un poco a lo mejor hay una escala en medio que nos falta pero en general me parece un proyecto muy solvente y muy interesante César me impresiona mucho veros ahí en el estrado la verdad Marisa de Galín César es que yo me acuerdo cuando empezaron me acuerdo del primer día que fueron a clase de hecho me acuerdo de vuestros trabajos y la verdad es que es me impresiona y me emociona ver un arquitecto es como un momento de mucha solemnidad defendiendo su primer proyecto real tienes un proyecto excelente tienes un proyecto fíjate que yo yo creo que estaría muy bien o le pega mucho la frase que comentó aquí en la conferencia Emilio Tuñón es un buen ejercicio aparte que es un buen ejercicio los otros proyectos me han parecido que tenían unos pisos de realidad y el tuyo que pudiendo que los podría tener sin embargo creo que ha optado digamos por una especie como de decir venga vamos a ponernos a de verdad hacer unos buenos ejercicios y vamos a hacer un buen trabajo porque bueno hay partes digamos y aquí entra también un componente de opinión que si bien está muy bien empezar por tratar de construir un programa funcional a partir de una experiencia de una población pues uno si se pone con la cabeza a razonar sobre si puede funcionar después el volcado de esa reflexión sobre esto pues a lo mejor opino lo dejo en el ámbito de la opinión que podríamos dudarlo me parece que me parece que eres un tipo súper valiente muy muy valiente para haber afrontado un proyecto con esta complejidad geométrica con esta dificultades digamos para iniciales para poder compenetrarte con los trazados de la ciudad y a la vez que eres valiente eres un tipo resolutivo porque lo has solucionado de forma rigurosa de forma realista de forma creíble o sea creo que este proyecto se podría construir sin ningún problema la valentía yo te hubiese animado a lo mejor a que siendo tan valiente a lo mejor hubieses dado ese paso de más y te hubieses asomado al mar y ahí te dejaría digamos ese comentario que quizás es lo que ha faltado de tu proyecto el mar ¿dónde está el mar? amigos no he visto el mar en ningún lugar yo pensando que esto pues empezando los proyectos de la casa para la parte que está justo ahí una pieza que se abre al mar una ventana estás haciendo ventanas al fin y al cabo y nos ha faltado nos falta esa experiencia al final como el colofón de decir mirad donde estoy he organizado mis piezas de forma longitudinal para llegar a un sitio para mirar hacia un lugar falta ese último momento emocionante de estar ahí hoy me ha tocado enarbolar la bandera de la belleza pero es que es verdad falta ese momento en el que ves eso que tú has querido hacer desde el principio que es que me asomo ese lugar porque lo he liberado porque lo he regenerado y soy capaz de mostraros digamos como es ese espacio tengo apuntas aquí más cosas pero quiero acabar porque creo que has hecho una carrera fantástica unos cursos muy buenos y enhorabuena por si has hecho un proyecto genial bueno César decía Oiza que el día que nosotros empezamos la carrera somos arquitectos enfermos y que conforme va pasando la carrera nos vamos sanando de algunas cosas pero la visión que él proponía al final es que no acabamos de sanar hasta que somos muy mayores casi hasta que nos morimos tú la verdad es que tú has tenías la carrera siendo muy arquitecto tus planos ya eran profesionales desde el día que yo te tenía en clase de dibujo técnico y hoy has añadido a esa profesionalidad del rigor del dibujo has añadido una cosa que me parece que es o debería ser seña de identidad de lo que nosotros hacemos en la universidad y yo creo que eres el que has tenido la aproximación más importante o más cercana a la persona visto el análisis que has que has realizado en tu en tu estudio primero has empezado con un análisis de ciudad que me parece muy atractivo detectando cuáles son los problemas y las posibles soluciones de cosas que pasan y me imagino perfectamente yéndote al alcalde de La Coruña quien quiera que sea hoy que no me lo sé que habrá cambiado hace nada y decirle mire yo he estado estudiando La Coruña y vengo a proponerle esto y me parece que usted tiene estos ocho problemas y le propongo estas ocho soluciones a mí eso me parece que es la parte de iniciativa que tenemos dentro de nuestro ideario y que la veo aquí y otra parte que tenemos dentro de nuestro ideario es centrar en la persona y entonces aquí has hecho una alusión que me parece muy interesante y es que en el año 2050 la edad de jubilación serán los 65 años la esperanza de vida 95 eso quiere decir que van a estar 30 años de inactividad después de haber estado jubilados con lo cual tenemos 30 años de todas estas personas que tú tienes aquí a los que has dado en llamar los especialistas y además dices que para el 2050 un 35 de la población será mayor de 75 años o sea que nos estamos dirigiendo a una parte muy importante y muy medular de la población y este acercamiento a la realidad me parece que es muy poderoso porque te ayuda a tomar decisiones de ahí surge la única duda que yo tengo para con tu proyecto yo he trabajado en Galicia bastante he hecho algunos proyectos allí he hecho viviendas y a mí me gustaría saber cómo recibiría esa población de 75 años edificios de esta forma yo recuerdo una vez que estaba haciendo una casa para uno se lo contaba era un maestro de escuela y le ponía los planos y la casa parecía una roca y me decía no si la estructura me gusta mucho pero yo decía ¿qué es la estructura? y me decía no, pues no, que las habitaciones son lo que yo quería pero lo que no acababa de ver es que su casa pareciera una roca y entonces yo veo esto y si me lo preguntaba nada más verlo digo pues parece la llegada de un teleférico parece o sea las formas que esto tiene digo ¿cómo lo recibiría un hombre un paisano de 75 años de La Coruña? ese es el único pero que yo tengo porque en lo demás creo que la manera en la que te asomas yo comparto lo que lo que se ha dicho de cuál es la ventana pero solo te ha faltado dibujarla porque efectivamente tienes la doble altura en ese último lugar ni siquiera la vista es directa cuando tú arrancas no estás viendo y esa ventana te la acabas encontrando después de un recorrido o sea que me parece que está tratado aunque no esté explicitado en tu documentación y nuevamente este proyecto ha ido a buscar de todas las partes del puerto aquella en la que más servicio hace y trae a estos especialistas estos señores ya mayores y con experiencia vital los trae a primera línea de frente y entonces oye vámonos todos al mar vámonos todos a la línea de costa al paseo marítimo que es el sitio donde podemos tener ese encuentro entonces estás generando en la parte del puerto un encuentro de una manera muy singular arquitectónicamente hablando me parece que está muy bien resuelto que cada una de las intenciones que has apuntado es coherente en tu dibujo y es coherente en tu resolución y además veo que el grafismo que has utilizado en todo el proyecto es una línea de costura que está haciendo que todo se lea de una manera muy unitaria y sin haber abandonado en ningún momento la ciudad que tenemos detrás porque esa ciudad que tenemos detrás está presente en todo momento o sea que es un elemento que responde al signo de nuestros tiempos y que probablemente nos pasa con mucha frecuencia que nos tiramos a los maestros a Mies a Le Corbusier asumiendo que seguirían haciendo las mismas cosas si vivieran hoy en día y probablemente si vivieran hoy en día pues serían los nuevos Vierke Ingels o los nuevos Remkuljas entonces probablemente esto podría ocurrir que sería una solución que daría alguno de estos maestros yo te quiero felicitar porque has hecho un recorrido personal y académico a lo largo de la carrera que ha estado fantástico creo que ha sido un lujo tenerte con nosotros como alumno como al resto de los que habéis estado hoy aquí hoy es el último día que nos dirigimos a vosotros como alumnos y quiero felicitaros porque habéis tenido un remate bastante bastante bueno y no quería dejar unas palabras para aquellos que habéis estado a punto y que os hemos pedido que estuvierais un poquillo más quiero que sepáis que los proyectos que teníais estaban también bastante bien y que les faltaba un empujoncillo de nada no obstante confiamos en que en la próxima convocatoria que estaréis aquí podremos deciros palabras como las que estamos diciendo a vuestros compañeros porque realmente es meritorio lo que estáis haciendo y una de las razones por las que queremos tener siempre aquí a invitados de fuera al que ahora cederé la palabra para que cierre es para que veáis que el criterio de lo que os estamos contando no es la alabanza pequeña de un sitio donde tratamos a medida porque es una familia sino que realmente el trabajo que habéis hecho está muy bien o sea que nada más que felicitaros y querría que despidiera esto lo que nos vamos a hacer lo que nos vamos a hacer